Hola, acabo de realizar el paso de ADSL a Fibra y tengo que volver a configurar la impresora. Realmente me cogí esta impresora para eso, para poder imprimir desde el móvil, desde otro ordenador que no tengo al lado de la impresora, desde el que tengo al lado de la impresora, da igual, desde cualquier aparato o si alguien viene a casa que se pudiera conectar y poder imprimir, también es cómodo. Pero para eso tengo que conectar la impresora con el wifi, tengo que detectarlo primero, vamos a intentarlo y me dice que no, que está ocupado, que lo intente más tarde. Bueno, hasta que tenga cobertura la wifi me tengo que esperar, así que voy a seguir intentando una vez más a ver si puedo conectar ya de una vez. Entramos nuevamente en el existente y aún está ocupado. Uy, cómo tarda, madre mía. En verdad son pocos segundos, pero es que ahora el tiempo... Último intento. Vamos, aquí lo tenemos. El que tenía antes era el ASL 60, el nombre, ahora ya no. Así que busco redes, a ver cuáles tengo disponibles. Al lado de casa seguro que más, claro, esta no es mía. Vamos a ver, la que busco yo es esta, mi fibra. Nos pide introducir la contraseña, la voy a poner, bueno, voy a tapar, más que nada para que no lo veáis. Y si nos fijamos bien, ahora para cambiar a mayúsculas, a números, tenemos que ir las flechas de arriba y abajo, de manera que si os fijáis cambia de mayúsculas a número y a minúsculas. Bueno, acabo de introducir la contraseña. Aceleramos un poco esto para meter toda la contraseña. Y... En este punto lo acelero porque se pasa 22 segundos con esta pantalla, así que lo pongo en 7 segundos y así podemos continuar. Vemos que la configuración está completa, así que presionamos iniciar. Al final no ha sido tan difícil. Yo esto lo uso para apuntarme las cosas porque después no me acuerdo ni cómo cambiar los cartuchos, cómo configurar la wifi y prefiero dejarla aquí apuntado. Te dejo un enlace también por si te quieres suscribir y abajo también unos enlaces por si quieres la impresora o cartuchos, vamos, lo típico.